El mejor pirata libre, cual águila al confín, sin ser siervo de su alteza, caminando de ahí a allí. De grumeta solo empiezan los que sin porvenir, se limitan a soñar que surcan mares junto a mí. Mercaderes y esas esclavos, las paredes y hasta el mar, han oído hablar de un pirata sin más que condena su ciudad. Tan famoso que en La Habana temen de vavor a Stribor, todas furcias y damas ante él caen después de un buen trago de ron. ¡Scarlet! No sé si eso venía a cuento. ¿Quién era esa? Eso sí que venía a cuento. ¿Quién sois vos? La razón por la que vos os encontréis también aquí. Navegamos sin voz en derivas, más veis que nuestra vida es así. Viví antaño en el Caribe, muchos años en su mal. Yo luché contra el Kraken Matea de Easy Jones. Chaval, soy el Capitán Jack. Esparro. No me gustas ni un pelo, Jack Esparro. Capitán Jack Esparro. Capitán, ¿y dónde está tu nave? Y la tuya. No eres malo, ¿eh? Vaya palos y seguimos. Niño, adiós. Mas si unimos los barcos, el marco es mejor. ¡Quintad, compañero y ojo! ¡Hola y gracias por ver el vídeo!